Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Antes de empezar, quería mencionaros de que este fragmento que vais a ver ahora mismo ha sido sacado del directo Hot Tab que hice este domingo en Twitch. Tenéis ahí abajo el enlace en la descripción, pero lo primero que quería hacer es disculparme porque hay que reconocer que la calidad del vídeo y la calidad del audio están un poco tocaditas. Obviamente, como estaba dentro de una piscina, estaba lejos del micro y quizá había alguna que otra limitación más, como el tema de las cámaras y demás, pues obviamente la calidad del vídeo no es toda la que me gustaría. Así que os pido perdón por ello. Sin embargo, quería subiros este vídeo para avisaros de la promoción que gracias a Mystic Mind Shop estoy haciendo con este producto Yu-Gi-Oh en particular. Sabéis que yo estoy muy metido en el TCG de Digimon, que sabéis que ha salido hace relativamente poco, y para la gente que no lo conozca, pues bueno, he estado subiendo algún que otro vídeo ya al canal de aperturas y demás, y tengo intención de empezar a subir contenido en términos de partidas, de guías y sobre todo de deck building y demás. Así que no suelo traer cosas de Yu-Gi-Oh, sin embargo, Mystic me presentó este producto que sinceramente estaba de locos, a un precio realmente increíble, y quería compartirlo con vosotros y con vosotras. Así que, sin más, quiero mencionaros de que tenéis aún disponible la caja que abrí en ese directo, en la cual puede aparecer una carta que únicamente esa carta vale 800 pavazos. Así que en el caso de que os interese sacar algo de profit de lo que sería un producto de Yu-Gi-Oh, pues aquí tenéis un producto del cual podéis sacar un profit increíble, y aparte, no es este el precio al que estáis viendo al que está disponible, sino que con el código que hace LIOV, es decir, Lining Overdrive, que es el nombre de esta expansión de Yu-Gi-Oh, que es muy pero que muy reciente, el producto se os va a quedar a simplemente 58 pavos, 24 sobres a 58 pavos, de verdad que merece la pena. Así que, sin más, yo me callo un mes, espero que os guste lo que es el vídeo, insisto, pido perdón por la calidad del mismo, y muy seguramente tengáis más contenido de TCG en las próximas semanas. Así que, me despido por aquí, os dejo con la apertura. Hasta ahora. ¿Qué mal va a salir dentro? Que no, que no reclamo bien. ¡Pero no vuelvas a meterlo! Y se seca, súper preocupadísimo, sí, la verdad que... Mario, ahora di que vas al baño y pilla hielos. Lightning Overdrive. Es lluvia, porque estás en el agua. He puesto... Hay como ahora mismo el bollo, como lloviendo. Tengo frío. No lo leo, no, está bien, está bien, está bien. Vale, yo cojo uno, ¿vale? Al azar, y ese será mío, ¿vale? Lo que salga, me lo quedo yo. Este, ¿vale? Lo que salga, esto, va a ser mío, ¿vale? La gente, ¿vale? Este sobre, este, lo que salga de aquí, va a ser mío. A mí. Son los gastos de estar aquí. Podrían... 58 pavos la caja. Está regalada. Está literalmente regalada. Perdón por el spam, me obliga a mi jefe. Vamos allá. Vale, dale. Primero sobrecito, Mario. ¿Cuando salga algo tocho? Mojarita. Me parece bueno. Sobre todo si es muy tocho. Vamos allá. Es la primera vez que me abro una caja de lluvia. Esta postura no debe ser un buchisarro con la espalda, ¿eh? Pues no sé, un sapato. Es la primera vez que me abro... Pero aquí no tienes que hacerlo de tres para izquierda. No, alguien no hace falta cenar. De hecho, creo que está por la mitad. Porque, bueno, hostia, va a ser un follón, ¿eh? No, está bien, está bien. Gente, ¿se ve bien? Judge of the Warrior. Spring and Sproul. ¿Vale? A lo mejor, a lo mejor. Súper rara. Súper rara. No sé, no sé hasta qué punto. Creo que no hay nada garantizado en cada caja. O sea, que... Claro. Tendríamos que poner en pantalla por texto. Literalmente mi primo de 10 años jugando a las cartizas de animales. Vale, después de la caja que es cuando... Sí, sí, qué quiero decir. Luego vamos a hacer muchas cosas más normales que abrir una caja. Esto... Ahora nos relajamos. Como yo ahora mismo no soy importante... Puedes quitar la cámara. Ah, bueno, bueno. Esto que aguanta, ¿no? Esta postura no es muy sana para la espalda, ¿eh? Claro, es la misma. Ah, bueno, claro. Puedes quitar la cámara y ya está, ¿eh? Esto no es lleno. Puedes quitar la cámara y ya está, ¿eh, Mario? ¿Qué haces? Siga abriendo, siga abriendo. ¿Qué haces más? Siga abriendo, siga abriendo cartas. Tú a lo tuyo. Está bien, Mario. Tú a lo tuyo. Me estás enfocando el culo. Tú a lo tuyo, ¿qué haces? Sin problemas. ¿Qué está pasando? Tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. ¿Vale? Una super, ¿vale? Está bien, está bien. Vas al roso soto. Lo importante que tiene que salir es una carta que se llama... Black Rose Dragon, que vale 800 pavos. Esto es como los pereces. Cuando le sale algo y está contento, mueve el culo. Hostia, me duele mucho cosas, ¿eh? No es muy cómodo, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Mira, foil. No. Estás la vio ya dos veces. ¿Otra super? Yo creo que son todas super y no me estoy dando cuenta de llover. Springgrounds Merry Maker. Maravilloso. Fuku... Fuku... Fukuiki. 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 Yo creo que va a ser más fácil que quites esa cámara. ¿La quito? Quita la guitarra. No me quieres ver. No me puedes ver. No me puedo hacer yo famoso. Vale, vale. Vale, vale. Teo, lo que tú quieras, ¿eh? Vale, vale, vale. Mamuz. Que vale. ¿Hay que cambiar el título? Voy. No sé si ya lo he quitado o no. No lo sé. Estoy en J. No, pero no has cambiado el título. Que pone que todavía estás en torneo. ¿Cómo se ha cambiado eso aquí? Lo he quitado. Editar información. Lo grande, oye. A la derecha. O sea, a la derecha donde estamos mirando. Uf, qué torre. Ah, pues ya está. De piscineo. Ah, pero lo habrán cambiado ellos. Porque tú no lo has hecho. No, porque lo he cambiado yo, coño. Quiero que no. De mario, quita la cámara porque es que si no, no puedo morir la cámara. Es que me tengo muy bien mucho. ¿Qué quieres que quites? ¿Izquierda de esta? La de izquierda de izquierda. ¿La de izquierda de esta? Sí. Gracias. Ay, qué gracioso. Me han dicho que esta expansión en sí no es que sea la gran cosa. En el sentido de que no aporta gran cosa al meta. Imagino que a la larga acabarán apareciendo más cartitas que sean interesantes de esta caja. O sea, de los mazos que se barajan, que se barajan por la cara, que se mejoran en este set. Pero que de momento no aporta la gran cosa. Con lo cual no es una caja muy popular. No está muy interesante. Pero bueno, sigo diciendo que solo por la carta de ese interesante merece la pena. Dark Honest. También hay una carta por ahí que está sobre los 100 pabillos. 150 pabillos. Que obviamente también nos interesaría sacar, ¿eh? También nos interesaría sacar. Estatus prisionante. Se hace lo que se puede. Ay. Muy buen perro. Maravilloso. Vamos a volver a mojar. Es que me cago en su puta madre y la madre que la ha parido y su hijo de puta. Es que qué pedazo de hijo de la grandísima puta. La madre que lo parió. Se acaba una botella, ¿vale? Deja de gastar agua. Que hay niños en África que no tienen pa' beber. Bueno, y en Latinoamérica también y nadie hace nada. Tremendo hijo de puta. Si es que pa' qué luego... Pa' qué luego vamos a poner las oraciones y ya estoy chopado. Chopado. Que va, que va. Falta los hielos. Como me duele mucho la espalda. Es que no es una posición. Veo partes sin mojar todavía, ¿eh? No es una posición. Claro, porque va a mojar la espalda. No estoy convencido. No es una posición muy natural, ¿eh? Hostia, que estoy chopado. Que ya no puedo salir aquí. Sí, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Que no. Gente, si regaláis... Es que no sé cuántos subs hay. ¿Cómo puedo ver esto? Es que miradlo. Justo debajo de lo que está iluminado, de la izquierda. Del menú de izquierda. Ese. Dale click central del rapón a eso. A la lista del canal. Ahí. ¿Cuántos somos ahora? Gente, somos 298 suscriptores. No, no, baja, baja, baja. Es esto, ¿no? No, eso no es. Baja. 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 Ahí. Somos 302 suscriptores. A los 300... Ha pegado un bajón. A los 315... El agua llegará a lo verde. Al pide rival, ¿vale? Sí. Tú te piensas que se va a poder. Tú piensas que con esa... Con esa... Pero que la cosa es que lo crean ellos, no tú. Bueno, gente, ¿qué te está pareciendo el hot-out? Ahora es claramente lo que esperaba. La verdad es que estás siendo bastante tristón, ¿eh? Hombre, es que estás en una post. Es que me estoy haciendo daño. Ponte el flotador, Cate. Sientete en el flotador. Pero tú te piensas que... Cate, que te vas a hundir. Coño, ponte el flotador. Mario, que lo voy a explotar. Así. ¿Y ahora cómo veo lo que me sale? ¿Ah? Joder, es una puta... Mirenlo, es una puta tortuga. Me estoy haciendo mucho daño. Es una puñetera tortuga ninja, gente. ¿Eh? Cuidado. Espalda salió del chat. Dicen que espalda salió del chat. Mario, mira el móvil. Tío, ¿puedo salir una carta de frente, por favor? Que de momento... De momento no estoy viendo nada interesante. Yo sé... Dice Adel que si pedimos Tony se viene. No, no, si convencido está Adel. De que va a ver, que va a ver. Ese trabajo ya está hecho. Y Adel dice que se viene a comer. Como odio mi vida, tío, de verdad. ¿A que se oye hablar? Es que es eso, tío. Es que... No se escucha chapotear, ¿sabes? Es que no... Es que no, tío. Tampoco tengo tetas. No puedo hacer todo. Ay. Es que dolor de cosas. Esta carta creo que es bastante gente. Gente, hago lo que puedo. Yo... Mis recursos son limitados. ¿Qué te están pidiendo? Que se llene de agua. O sea, gente, es que no tengo agua. Uy, que me mando. No te cosas. Pero no se va a estar viendo, ¿no? No va a parar. No va a parar. Ponte recto. Espalda recta. Que no puedo. Espalda recta. Que me he quedado así. Espalda recta, coño. Pero... Así. Mario, hijo de puta. Mario, hijo de puta. Mario, hijo de puta. Que no he pagado aún. ¡Estáte quieto! Pero si no para dónde tirar subs y todo. Pero qué subs no he tirado nada. Si estás ahí, hay 50 ya. Sí, sí. A tu madre sí que le voy a meter el hype train. Bueno, lo que tú quieras. Pero eso, te mojo más. Ten en cuenta que yo soy el que tiene el poder ahora. No te deberías insultar. ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Mario! Luego, luego. Espera un momento. Por aquí. Es que claro, que esto es una puta mierda. Voy a llenar la bocilla. Ya me he mojado las manos otra vez. Me voy a poner más agua, gente. Esto no está apagado, ¿eh? Esto la verdad es que está siendo bastante patético. O sea, me esperaba que fuese algo más épico-fantástico. Pero no. Solo está siendo patético. Está siendo increíble. Tío, ahora me... ¡Dios mío! ¡Mario! ¿Quién se ha suscrito? Matan, no se ha escuchado. Camiseta mojada. ¡Wiii! ¡Pocolilla! ¡Pocolilla! ¡Grande Pocolilla! Joder, di que sí. Me voy a respirar, ya verás. Sí, claro. ¡Scrap Raptor! Tengo que sacar todas de Sentilla también. Te estoy mojando el móvil. ¡Me cago en mi puta madre! Es que esto no ha sido por nada buena idea, ¿eh? ¿Ha bajado? ¿Ha bajado a la cocina? Le ha saludado a mi madre y ha dicho ¿Puedo llenar la botella? ¡Qué pedazo de hijo de trozo de... ¡Puta vieja! La que se va a liar. ¡Como se caiga! ¡Dios! ¡Como se caiga al suelo, tío! Si estoy mojando el móvil, de verdad. Es que ¿quién me manda? De verdad, ¿quién me manda? ¿Quién me manda a hacer este tipo de cosas? No están saliendo cartas caras. No está saliendo nada. Estoy mojando el móvil ya, ¿eh? Vale. ¿Has cogido hielo? No. Estate quieto. No es gracioso. Sí, 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 creo que es. A tu madre te parece muy gracioso. ¿Cuánto...? ¿Qué vas a hacer? Nada, nada. ¿Cuál es el plan? Eso... Eso no es un hielo. Vale. Es verdad. ¿Quién así? A ver, pero es que no lo dice el tubo. Tenemos hielo, gente. Eh... No. Abajo, abajo a la izquierda tienes el resumen de las cosas que han pasado. Creo que ha sido un regalo. Ah, sí. Regalo de Michi. Michi, hazme más. Que se van a deshacer. Que vas a mandar el hielo a tomar por el culo. Y todos tendremos más agua. Y que es bobo. Toma, contesto. Por el regalo de Michi. Que eso es mucho hielo. Eso es muy... El temblando no es que está mal. Eso es mucho... No, para que no. Coge uno, no me metas cuatro de golpe. No confía. No. Que no dures el principio. No. Está muy frío. Está muy frío. Está muy frío. Está muy frío. Mario no. Mario no. ¡Ah! Ay, agóntalo, agóntalo. ¡Ah! Estamos bien, cárcel. Está bien, ahí. Ahí, aguántalo. ¿Qué te ha salido, bueno? Estamos bien, gente. Estamos bien. La tiraduriste, ¿verdad? El titán. ¿Quién es el titán? Me acuerdo de ella. Es que si no... El mejor puto string de la vida. Dicen el mejor puto string de la vida. Sí, sí. Coincido, vaya. Totalmente de acuerdo. Joder. ¡Ah! ¿Lo que es eso? Ahí está hacia el culo, lápiz. No tengo el culo, lo tengo en el culo. Se está metiendo en la caja, ¿eh? No está parado. Pero si no tengo cartas trampas, pero si solo son trampas. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué pasa, Nibli? No te estoy leyendo, lo siento mucho. O sea, estoy muy lejos. O sea, he reconocido tu nombre porque tiene la duración perfecta y el color de siempre. Pero no... nada más. ¿Vale? Vale. Vale, esto son todo trampas. ¡Todo trampas! ¡Quiero la carta de 800 euros! O sea, para Karim también lo reconozco. A Yoki también. A Rasen también. A Mark también. Lo reconozco. A Edorta. Let's go. ¡Shine! ¿Qué ha pasado? Mario. Mario. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No lo sé? No lo sé. Yo sí que no lo sé. He visto cosas. ¿Mario? ¿Mario? ¿Qué? ¿Qué haces? Está tranquilo, que es que me hagancha, me estoy ubicando. No, no, el barreño no. El barreño no. No, 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 eso se está llenando mucho. ¡Mario! ¡Mario, no! ¡Mario! 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 ¡Que espérate! ¡Espérate! ¡No! ¿Qué aumentas el suelo? ¡Cuidado o no! ¡Está bien! ¡Puedes esperarte! Tranquilo. ¡Un poquito! Con el hielo así que flote. Un poquito más. Aguanta. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Tío, no hay monstruos en esta barra. O sea, no hay monstruos. ¡Mario! ¡Apreparate! Porque espero que el sobre que te has guardado esté rotísimo. No. ¿Por qué? ¿Por qué la madre? ¿Por qué? ¡Mario sosnido! Springgans. Puti. El culo de los springgans. mario me cago en tu puta madre en las cartas sí sí en las cartas sí 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 en las cartas es que me cago en tu puta madre es que gilipollas tío es que no hay otra forma de decirlo pero si se ha mojado se ha mojado sobre esos ¿dónde? no hay agua no hay agua no hay agua está en la de qué es yo que me voy a dejar tú está bien que no está mojada ¿todas se ha mojado? ¡Agua! ¡Agua! ¡Ven! Todas mojas. La madre que lo cundo parió. Es que me cago en su boca. Se las han dejado aquí porque no valen nada. Quiero pegarle. No pasa nada hambre. Es que tan fácil... ¡Dios! Ya está. Vejita, es un tacho de cartón. Te imprimo yo dos. Ahora ya puedes chapotear, gente. Tren del High, nivel 3. No cobro lo suficiente, dice el bobo. Me estoy sudando, lo de traer agua. Voy. A ver. ¿Dónde las puedo ver? Qué bonita es esta. No sé qué hace. Cuidado, no se moje. El fukibuki este. Estoy hasta la polla de él. Está la puta polla del fukibuki. A ver, las suscripciones. Pues estoy sudando, eh. He subido escaleras un par de veces. Me estoy muriendo. Shai Flebili se ha regalado 3 subs. ¿Eso lo has dicho? Muchas gracias, Shai. Te lo agradezco mucho. De verdad. Y no veo más subs. ¿Dónde puedo ver...? ¿Aquí no puedo ver el mensaje? ¿De qué? De cuando... Ah, sí, mira. No, pero no han puesto mensaje, Mark, de las subs. Es que si regalas... Claro, al ser regalos... Subs no puedes poner mensaje. Digo, ¿a quién le han tocado, Mark? No hace falta nada, no te compliques. Esos no son importantes. Lo importante es quién las regala. Vale. Pues Tren del High, nivel 4. Ah, no, nivel 3. Maravilloso. Gente, un nivelito 4. Vale, que no pasa nada. Sí, que vamos con un par de cartones. ¿Qué? Esto... Esto va... Me voy a hacer... Me voy a hacer... A ver, tú mira la oposición. Te doy la espalda. Te puedes... Te puedes tumbar boca arriba. Y ponerme el hielo. Claro, ponerme el hielo. Claro. Te doy la espalda, te pones el hielo. Claro. Tío, ha salido 200.000 veces. Mario, quiero ya la carta de 800 euros. Sácala. Abre tu sobre. Pero este es mío. Sí. No. ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Qué tiene que salir? Tiene que salir una carta blanca. Rosa. Blanca y rosa. Que el dragón... Es un dragón rosa. ¿Esto? ¿Esto va a entrar algo? Puede ser. Me ha salido... Tron, el discapacitado ángel. Ah, no. Disciplinado. El discapacitado. Bueno, yo vivo el estampado. Yo no. Yo no. Que si valió la pena despertas a las 6 am para ver a Kase en un hot tub, valió cada maldito segundo. No joda ya. ¿Pero qué hace, tío? Qué rápido gas. Es que no sé lo que hace ninguna carta. Es muy bonita. Es muy bonita. Un ángel discapacitado. Es muy bonita. Mira, World Soul carbón. Cabrón. Ah, no carbón. Por nada. Mira, mira. Un carbón. Este fondo. Mario, no sé lo que está en vos. ¿Ya está? Ya está. ¿Ves? ¿Le da mojo? Bueno, recordad, si queréis estamparos como este señor, Mystic My Shop... No, My Shop. Mystic My Shop, ¿vale, gente? Descuentito a chaval y para esta caja en especial código Kaseshi no sé qué. Mario, aquí hay mucha agua. ¿Qué más? Me voy a ir para abajo. No, que no, coño. Me voy a ir para abajo. ¿Que tu madre está contentísima? Sí. Se estaba riendo muchísimo y se le está contando por favor. Le puedo caer encima. No, que no. Está bien. Antes de darle sobre la ícono a esta carta pọcaba para compartirlo a la área ambiental y vamos a 4.0 las noticias simple de obtener afin educaciones. Más ir, así,いно, como este llegas se le 급 y 1-0 rápida. Me voy a ir. Número deное.